ahora vamos con la doctora Esther de la Cruz que hoy nos va a educar sobre el sexo anal. Buenos días, doctora. Buenos días. Adelante. Bueno, vamos, quiero educar con relación al tema, porque cada día más es una práctica que está en aumento, ¿Verdad? El sexo anal no es más que es una práctica que tiene muchos tabúes y y es muy estigmatizada. Sin embargo, ¿En qué consiste el sexo anal? No es más que la penetración del pene o algún juguete sexual autorizado, ¿Verdad? En el recto o en el área anal de la pareja que está practicando el coito, la relación sexual. Es una práctica antigua. Es importante saber, saber qué órganos intervienen en esta práctica, como son el ano, el recto y el esfínter anal. El ano es la parte final del tubo digestivo, donde se expulsan los excrementos, que son las heces fecales. Es un órgano que tiene diferentes capas de tejido en su parte interna y tiene una alta, grandes cantidades de terminaciones nerviosas, lo que lo hacen altamente sensible. Luego viene el recto, que está encima del ano, es el órgano que termina, está encima del área anal, el recto. ¿Qué pasa con el recto? El recto es un órgano de poca sensibilidad. Luego viene el esfínter anal, que es el que se encarga de mantener cerrado el ano, contraído el ano, el cierre del ano. Sin embargo, el esfínter anal es un anillo muscular que puede ser contraído de manera voluntaria, de manera voluntaria, a voluntad, puede ser contraído y relajado. Actúa el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué pasa aquí? Este órgano es el encargado, ese anillo muscular de mantener contraído el área anal, ¿verdad? Mantener la contracción. Cuando el hombre es masturbado con el dedo o se hace la masturbación con algún juguete sexual, tiene, por eso el hombre, cuando se le practica el sexo anal, la masturbación, se puede tocar la próstata, que es un órgano que también tiene abundantes terminaciones nerviosas y es una, es un, este tipo de práctica en el hombre es muy placentera. No huya. También, cuando se practica sexo anal en una mujer, se estimula o se masturba, ese puede tocar también el área vaginal al tocarla. ¿Qué elementos son importantes para tener un sexo anal placentero? Son básicas y elementales tres condiciones. Primero, la lubricación. El ano y el recto son órganos que no producen fluidos para que faciliten la penetración. Por lo tanto, los lubricantes a base de agua, preservando la integridad de un preservativo, es necesaria, sobre todo a base de agua. Estos lubricantes para publicar, para, son necesarios para evitar fisuras o roturas de los tejidos internos del recto. Y también deben colocarse antes de la penetración. El preservativo debe colocarse antes de la penetración con el pene ereto o con el juguete sexual antes de ser, aplicarse dicho procedimiento. Debe ponerse, el preservativo es fundamental para una relación sexual sana y segura. En segundo lugar, la distensión. Se debe distender el esfínter anal de manera circular con el dedito lento, paulatino y progresivo. Antes de una penetración debe hacerse la distensión o dilatación del esfínter anal. Eso es elemental. En tercer lugar, para evitar roturas y fisuras y hemorragias. En tercer lugar, vamos con la penetración que debe ser también de manera lenta y paulatina, la penetración del pene. También tenemos que tener en cuenta que estos órganos son muy sensibles porque aquí el reto es un órgano con una alta capacidad de absorción. Por lo tanto, este órgano también es el órgano que tiene una mayor cantidad de bacterias. Por lo tanto, el preservativo en la relación sexual anal es fundamental y necesario para evitar roturas y fisuras si el órgano, si el pene está sin protección y evitar enfermedades como el VIH, la gonorrea, la sífilis, el granuloma venereo, la clamidia, la giardiasis, infecciones bacterianas también como la giardia, las amebiasis, etcétera. Es un órgano con una alta capacidad de absorción, repito, el recto. Por lo tanto, para una relación sexual anal, debes para que sea sana y segura, como también voy a mencionar el sexo anal, el beso anal, relación oral anal, debe prepararse el área con duchas específicas, higienizar el área de una manera exhaustiva. Sin embargo, cuando se hacen duchas de manera abusiva o se pasa en exceso el uso de las duchas y de las enemas, esto puede producir que se produzcan lesiones en el recto porque se agreda la mucosa interna del recto y las paredes del recto y esto produce un ambiente propicio para el cultivo de las bacterias. No se debe abusar de las duchas ni de las enemas para esta área. También otra, sabemos que es más frecuente cuando hay una relación vagino-pene, cuando la relación es anal, puede haber mayor sensibilidad de enfermedades como el VIH. No es que el VIH sea específico de esta relación, pero hay que tomar precaución y protección. Cada día más se practica el sexo anal. Tenemos que un 46% de los jóvenes implementan este tipo de práctica. Y también, si me meto en el tema del VIH, hay mucho VIH en todo el mundo. Aquí en nuestra área hay 2 millones, entre un 70% se habla que en la española, un 10% en República Dominicana. Compartimos con Haití, 70% Haití, 10% en República Dominicana. Sabemos que se usa la PREP para prevención de una persona que se ve VIH negativa, que tenga relación con una persona y se exponga a riesgo hasta un 90% evita el VIH, más el uso del preservativo. Ahora, si usted tuvo una relación sexual y se expuso y está en emergencia, debe tomarse la PET y debe tomársela en el rango de las primeras 72 horas para evitar una propagación del VIH o un riesgo de infección a VIH. También los retrovirales, las personas pueden usarlo para evitar, después que tiene un contacto sexual de riesgo, debe tomárselo para evitar la propagación del virus en la sangre. Sabemos, vuelvo y repito, que el resto es un órgano que absorbe de manera rápida, intenso. Hay una complicación en la relación sexual anal que es la incontinencia fecal. Es frecuente en las parejas que practican, que implementan este tipo de práctica. ¿En qué consiste la incontinencia fecal? Se les rompe la retenedora. No es más que la incapacidad de sostener las evacuaciones, ¿verdad? Sí. Sino que éstas se escapan de manera inesperada. Pero es porque se rompe la retenedora. Sí, claro. Siente fisura. Eso depende, primo, del tiempo y la frecuencia con que se haga este tipo de práctica. Sí. Y hay que tomar en cuenta. ¿Y hasta dónde se le depende? Exactamente. Exactamente. Se detemplan esos nervios. Y otro tema que quiero decir. Doctora, en aduana, cuando usted va a revisar un furgón, le dicen piso y fondo. Siga, doctora. Siga, doctora. Quiero, amigo, para dejarlo hablar a ustedes, básicamente decirle que la sexualidad humana, primo, es un tema amplio que involucra experiencias y vivencias que dependen de las preferencias y de las elecciones de cada persona. Hay que respetar también el gusto del hombre. Y hay que respetar. Y de la mujer. Y algo que quiero aclarar, que la relación sexual no es específica de gays, de gay, ni de homosexuales. No es específica. Usamos el término la persona anoreceptiva, el que recibe. La persona anoreceptiva, no hablamos de que una relación sexual anal sea específica de homosexuales ni de gay. Eso no se considera así. Para que tengamos eso claro. Y repito, finalmente, como decían los grandes maestros de la medicina, de la sexualidad, Master y Johnson, lo que se hace entre dos personas adultas, en la intimidad, en privado, donde los dos estén de acuerdo y no afecte un tercero, está bien. Hablen, chicos. Ahora, doctora, vamos a llevar esto a la práctica. Sí, vamos a llevarlo a la práctica porque la doctora acaba de dar una explicación magistral, científica, de lo que es realmente este proceso que es natural. Vamos a retirar eso y que vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Yo voy a salir de la cabina. Vamos al pragmatismo. No, no, no. No, no. No, no. Retíralo de la práctica. Retíralo. Retíralo de la práctica. Vamos al meollo. Vamos al meollo. Diga lo que usted va a decir. Vamos al meollo. Doctora, adiós, María. Doctora, hasta María está. Atenta. Si nosotros pudiéramos. En los liches. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Aguante ahí. No se vaya, primo. Doctora. Usted habló de una experiencia de un vecino suyo en día pasado. Por eso fue que quise traer el tema. Señores. El sobre. Tiene miedo de los gritos y la cosa. En la mujer, para la mujer, el sexo anal, el impacto de satisfacción sexual. No lo politiza. Que puede tener el sexo anal en la mujer, si es verdad, o especificen usted, que también es ginecóloga, las terminaciones del punto G sobre la zona anal. Colindan. Y claro que sí. Y sobre todo, doctora, si es posible, el orgasmo anal. Sí, es muy posible. El orgasmo anal. Claro que sí, compañero. ¿Qué decía ahí? El ano tiene una alta sensibilidad, porque como bien mencioné, tiene grandes cantidades de terminaciones nerviosas. Es un órgano especialmente sensible. Y al ser estimulado, produce grandes orgasmos. De hecho, cuando se aplica, sea con el dedo o juguete sexual, que debo decir que los juguetes sexuales, hay que tener cuidado con los objetos que se introduzcan en el área anal. Porque pueden ser muy dolorosos y peligrosos si no se utilizan con, de la manera adecuada. Sí. Ni los objetos adecuados. Y si no está dilatada, el área anal. Doctora, discúlpame. Pero es un órgano muy placentero. Sí. Y un tipo de relación muy placentera que cada día va más en un aumento y que a la mujer le gusta mucho. Doctora, ahí mismo. Porque muchas lo niegan. Hasta botella. Sí. Se han en el orgasmo de la vagina. A través de la relación anal. Pero el orgasmo es en la vagina. Pero el orgasmo es en su cuerpo, su sensación. Sí, 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 sí. Pero puede también estimular la vagina y como bien decía Vitacho, toca el punto G. Claro. La penetración anal. Colindan. Colindan. Sí, lo terminaron nerviosas. Sí, colindancia. Sí. Doctora, hay piso y fondo. Doctora, ¿cómo se puede encontrar el punto G? Que es difícil. El punto G no es difícil. Eso está por adelante. Estamos atrás ahora. Estamos en chiquitos. Usted está perdido todavía. Con seis muchachos. Ey, son las diez de la mañana. Tómalo suave. ¿Y qué es esto? Al tocar el fondo puede, en la posición en cuatro, puede tocar en la parte superior de la vagina y ahí tocar el punto G. Lo otro, doctora, es la práctica. Para seguir la práctica. No, lo pragmático. Puede ser estimulada como en la práctica. No, no, no. Arriba, como hacia la espalda. Yo me voy a cambiar. Imagínese la de Cuyus ahí. Imagínese la de Cuyus ahí. Vamos a ver. Cuídate, Ismael. Con la. Con la. El. El hombre que se ve atraído. Cuídatele del lado, Alfredo. Y le quiere entrar como un toro. Un toro. Eso puede ser muy peligroso. El nivel de peligro. Y el otro nivel es de que lo no recomendable, que una vez se pase hacia lo anal, no se vuelva hacia lo vaginal. Bueno, en una relación sexual, lo ideal es que primero sea, si van a hacer la vaginal y anal. Salud. Perdón. Sí, no. Primero sea. Dale agua. Perdón. Primero sea vaginal. Claro. Y una vez se pasa al área anal, se cambie el preservativo, o sea, o se ponga el preservativo y no pase luego. Y se lubrique. Y se lubrique. Y se dilante el área anal y no pase luego al área vaginal. Doctora, en estos días vi, y voy a mencionar el nombre porque salió en el periódico El Nuevo Diario. Valga, no, lo que pasa es que me llama poderosamente la atención lo que la doctora mencionó al respecto de la pregunta de Víctor sobre la contaminación cruzada. Sí, sí, muy bien. La contaminación cruzada. Infección, infección en este caso porque es infección. Contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Sí. Déjenme continuar. No te vayas, no te vayas. No, no, pero déjame decirte, ven. Mira, la contaminación cruzada. El hecho es, doctora, que la doctora Raquel Casó, recuerdo su nombre como ahora mismo, publicó en el Nuevo Diario, que la boca tiene más bacterias que el ano y la vagina. Pero tipos de bacterias. Bueno, no, 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 pero deja que me responda a ella, Víctor. Deja que me responda a ella. Ahora bien. Ahora, el hecho es, voy al punto, tiene sentido, ¿verdad? Si la boca tiene más bacterias que el ano y la vagina. El resto es el órgano que más bacterias tiene. Es donde están las heces fecales. Es el órgano que más bacterias tiene. Y peligrosas. Claro. Y peligrosas. Y en la boca no se le quita su protagonismo con bacterias, pero estamos hablando del área rectal donde van los desperdicios, los desechos. Entonces, ahí, 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 ahí tenemos. Y están los parásitos, las bacterias. Entonces, ahí tenemos sexo anal, culilingus, todo esto, no te vayas a cepillar. Sí. No, pero eso no lo resuelve. Ahora, doctora, doctora. Y hay más riesgo en la relación ano-anal de contaminación que en la vaginal. Que en la vaginal. Y que en la oral. Ahora, doctora, el arte de estimular ambos genitales en la mujer. Sí. Tanto la vagina como el ano. Así es. Al mismo tiempo. Sí, es un arte. ¿Cómo? ¿Qué impacto tiene esto sobre la mujer? Eh, en una posición cómoda, como le llamo, en perrito. Sí, se prefiere esa posición. Uno utiliza el pene por la vagina. Se puede. Y pero eso es. El pulgar por el área. Tú lo explícate muy bien, Víctor. Eso es un arte. Debe ser lento, paulatino, progresivo y saberlo hacer. Correcto. Porque el ser muy agresivo puede producir problemas. Sí. Como dije, hemorragias, fisuras, sorduras. Claro. Y la, eh, un ambiente propicio para que las ITS se diseminen y se, de manera rápida. Claro. Usted sabe cómo, cómo se abre el, la mejor manera de que el ano ceda. Bueno. El oído. Claro. La mujer. Volvemos al oído. La mujer es un mucho de oído. El hombre tiene que tener técnicas. Volvemos a ir. Muy precisas. De hecho, se dice que los orientales. Sí. Tienen mejor disfrute porque aplican lo que, a lo que Víctor se refiere. Se van más a otra parte antes que lo genital para poder tener una buena respuesta. Porque el relajamiento, la mujer puede estar muy. Hay que preparar la mujer muy, muy, muy bien. Correcto. O la pareja. Para que pueda haber, pero si es una relación hombre-mujer, para que pueda haber un buen orgasmo y un, y una buena respuesta del ano. Sí. Ahora, yo veo a mi compañero. Es muy importante. Usted tiene pareja, doctor. Yo. Sí. Usted está disponible. Usted está disponible. Ahora, yo veo a mi compañero muy expectante. Vamos a ir al asunto para allá. Vamos a cerrar que hay una situación. Sí. Sí. Vamos a una pausa. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, doctora, cerrando el tema, en el ano del hombre, ¿qué satisfacción sexual hay ahí? Y si es verdad que la eyaculación es más profunda con la estimulación desde el ano. El hombre es muy excitante y muy placentero para el hombre, porque tenemos el tema de la próstata, que como mencioné, tiene grandes terminaciones nerviosas y el área anal tiene también terminaciones nerviosas. Para el hombre es súper excitante y placentero. Y en la eyaculación, debo decir, que no tiene ningún riesgo, ni es nada peligroso, ni involucra ninguna situación, ni temas de embarazo para inquietud, tema ya de mujeres, ni ningún otro problema. Siempre tomando en cuenta las precauciones para el tema del VIH. Así que ahí seguimos. Como está lloviendo mucho, hagan su práctica. Señores, hasta el lunes.